Presentamos Sinfonoticias El noticiero estelar del reportero Honduras Infórmate, denuncia, exprésate libremente Comunícate a través de nuestra línea telefónica 2263-4372 O escríbenos a nuestro número en el WhatsApp 9914-0166 Ahora inicia Sinfonoticias desde Honduras para el mundo Hola que tal amigos Estas son algunas de las noticias más destacadas este día en el diario digital El reportero Honduras www.elreporterohn.com La comisionada nacional de los derechos humanos Blanca Izaguirre Lamentó hoy que en medio de una emergencia sanitaria migratoria Que se vive en la zona oriental del país Las autoridades hondureñas hayan aumentado en más de mil lempiras La sanción administrativa contra los migrantes que ingresan de forma irregular Medida que afecta principalmente a las personas en condición de vulnerabilidad Y precariedad económica Es una medida desfavorable principalmente para las personas migrantes En extrema condición de vulnerabilidad Que aunada a su precariedad económica No pueden pagar la sanción administrativa impuesta por el gobierno Por lo que se ven obligados a permanecer en el país En condiciones lamentables Cuestionó la funcionaria La denuncia de CONADE fue confirmada por los propios migrantes Que al momento de hacer efectiva la sanción administrativa Con el recibo emitido por la Tesorería General de la República Tuvieron que cancelar cerca de 5.800 lempiras Equivalentes a unos 236 dólares Que superan los 196 que se cancelaban anteriormente Y el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senados Francisco Argeñal Explicó en las últimas horas Que las probabilidades de que la tormenta Bonnie Que transita por el Atlántico Se convierta en un huracán Son muy bajas Sin embargo El experto advirtió que las lluvias Persistirán el fin de semana En todo el territorio hondureño Con mayor impacto en Colón Islas de la Bahía o Lancho Debido a la presencia de una onda tropical El fenómeno atmosférico que genera incertidumbre Tiene una trayectoria Que iría de la Mosquitia hacia las costas de Belice Este sistema de baja presión Que se desarrolla al sur de El Salvador Nos traerá también una vaguada Con lluvias que no significan mayor amenaza Aunque ya hay saturación de suelos Y posibles deslizamientos En las zonas inestables Y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida Inició en las últimas horas Del juicio oral y público Contra Roberto David Casco Bustillo Por suponerlo responsable del asesinato Del exalcalde Oscar Roberto Acosta Cepeda El debate se desarrolla en la Sala 1 Del Tribunal de Sentencia de Teucigalpa Y concluye mañana jueves 16 de junio Del presente año Donde fiscales de la sección de audiencias Y juicios presentarán suficiente carga probatoria Para acreditar la comisión del delito En este caso también se acusó a Jason Manuel George George Cuyo proceso aún se encuentra en el juzgado de primera instancia Adelmo Alfonso Galdámez Martínez Ahora fallecido Y otra persona que se encuentra prófuga de la justicia Y más de 15 días de lluvias continuas en Honduras Han dejado 7 muertos Y alrededor de 3.000 personas damnificadas Informó en las últimas horas el ministro del Comité Permanente De Contingencias Copeco Ramón Soto Las precipitaciones que experimenta el país centroamericano Desde el pasado 31 de mayo También han dejado cuantiosas pérdidas materiales Con derrumbes y escuelas dañadas A través de su cuenta oficial de Twitter El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco Informó que las lluvias provenientes desde el Mar Caribe y del Océano Pacífico Continuarán y serán acompañadas de tormentas eléctricas Sobre la mayor parte del territorio nacional Por otra parte, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado En equipo con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico Obtuvo un auto de apertura a juicio En contra de cuatro personas acusadas del delito de lavado de activos agravado En el marco de la Operación Fortuna II Efectuada el 12 de enero de 2022 Se trata del Edis Armando Najera Pineda Mario Alberto Torres Olivera Edis Eduardo Izaguirre Martínez Y Luis Gustavo McPhil Contra quienes En cumplimiento a una orden judicial Emitida por el Juzgado de Letras Con competencia territorial nacional En materia penal Se les ejecutaron órdenes de captura Cinco allanamientos de morada Tres inspecciones a negocios Y 109 aseguramientos de bienes En las ciudades de San Pedro Sula Y Santa Rosa de Copán Y un auto de apertura a juicio Se dictó en audiencia preliminar Desarrollada en el Juzgado Con jurisdicción nacional En la causa penal Instruida a Kenneth Osvaldo Bonilla Rogel A quien la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Le imputó el delito de tráfico de drogas agravado En este caso la acusación Se interpuso luego que Bonilla Rogel Fuera detenido en fecha 29 de junio de 2021 Cuando conducía un camión cisterna Para acarrear gas Y se le encontraron 488 kilos de cocaína En el interior del tanque La incautación se concretó Tras información en poder De la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC Cuyos agentes realizaron Trabajos de seguimiento y vigilancia E interceptaron una cisterna Dedicada al acarreo de gas licuado Del petróleo Donde llevaban oculto El cargamento de clorhidrato de cocaína Y por último La Asamblea Nacional de Nicaragua Aprobó a primera hora del martes El ingreso de tropas extranjeras al país Incluidas las rusas Pese a las críticas de Estados Unidos Que ha advertido de posibles consecuencias Como valorar seriamente La exclusión de Managua De un importante tratado comercial El decreto en donde se autoriza El ingreso de las tropas Con fines humanitarios Fue enviado a la Asamblea Por el presidente Daniel Ortega Y aprobado con carácter de urgencia Con 78 votos a favor 0 en contra Y 11 abstenciones La aprobación de la propuesta Se produce En un momento en que Rusia Enfrenta un cada vez mayor aislamiento Por la guerra iniciada en Ucrania El pasado 24 de febrero Que ha conllevado Una oleada de sanciones Contra el Kremlin Por parte de la comunidad internacional Hasta aquí las noticias En El Reportero Honduras Visite el diario digital El Reportero Honduras En nuestra dirección web www.elreporterohn.com Soy Alex Espinal Hasta pronto No olvide suscribirse A nuestro canal Para que así Usted colabore con nosotros Y nos comprometa A seguir informándole Bien y mejor Esto fue Sinfo Noticias Te esperamos En nuestra próxima emisión Por ahora Visita nuestro diario digital El Reportero Punto HN Somos El Reportero Honduras Desde el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.